Vamos a dar nuestro primer informe de actividades legislativas. Nosotros fuimos electos por los ciudadanos y en este ejercicio republicano de rendición de cuentas venimos aquí a Tlaquepaque, El Salto y Tlajomulco, donde hay una intersección de los tres municipios a decirles a los ciudadanos qué es lo que hemos hecho. Desde que asumí la diputación por este Distrito 12, elevé la voz por el sector campesino, siempre marginado en las decisiones y en los presupuestos federales. Señalamos puntualmente que no se debía firmar el acuerdo comercial traspacífico que pone en clara desventaja a los productores mexicanos. Desde luego no renunciaré a la defensa del campo porque un país que no produce sus propios alimentos está condenado a la pobreza y a la marginación. Era lo que queríamos que una persona líder viera por los campesinos. Creo que con Salvador Zamora la llevamos de ganar y creemos que él es una persona que nos va a sacar adelante. Un diputado cercano a la gente, cercano al campo, donde él también tiene una gran afinidad y donde ha definido muchísimas agendas importantes para el estado de Jalisco y para nuestro país. También nosotros hemos trabajado con los ejidatarios de los municipios de Tlajumulco y de Tlaquepaque, donde está enclavado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara. Con ellos hemos llevado una lucha a la máxima tribuna de la nación para exigirle a la autoridad federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que les liquide las tierras de las que fueron despojados hace prácticamente 50 años. Ha sido un pilar muy fuerte para nosotros. Es una persona que se identifica con todos. No había visto así un diputado que estuviera así tan mezclado con la gente, pues, como lo está él. Hoy más que nunca es necesario un movimiento que sea portavoz de las causas ciudadanas y defienda los intereses de la gente. Mi compromiso como diputado ciudadano es de refrendar estas convicciones y llevarlas a la práctica en cualquier espacio de representación. Hoy estamos haciendo lo correcto y hemos dado muestra de ello. Hacer lo correcto es amar a México y la mejor manera de amar a México es de estar del lado de la gente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano